¡Felicidad! ¡Felicidad! Arriba mi salta querida Gracias por la vida Por compartir esto que es el año nuevo La familia Tapia Cabrón Para escuchar, para bajar Para escuchar, para gozar Para escuchar, para gozar Y esto es ¡Felicidad! Cierren la puerta, échenle llave ¿Qué destacas? ¡Las palas arriba! Cierren la puerta, échenle llave ¡Carnavalín! ¿Dónde anda el diablo? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Felicidad! 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 ¡Viva, viva! ¡Arriba, viva, viva! ¡V dicen! ¡Sin, sin, sin! Llegando está el carnaval, quebradeña Micholita Llegando está el carnaval, quebradeña Micholita Fiesta de la seda, el malo a que me apaga El que chabango y don do carnaval Alfredo Guerrero ¡Sí! ¡Diablito! ¿Cómo hay quiebre que llegue el carnaval a este diablo? ¡Sacudirle! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Es grande la cancha! ¡Pegare, peare! ¡Pegare! 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 ¡Diablito! ¡Cómo! No tengo bandera, no tengo mojón ¿Qué me importa? Somos un montón No tengo bandera, no tengo mojón ¿Qué me importa? Somos un montón ¡Felicidad! ¡Sacudirle! ¡Pegare, peare! ¡Pegare! 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 ¡Peg ¡Felicidad! 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 Eso... No se puede bailar ¡Felicidad! 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 La otra, la otra la oh Por tu culpa estoy con la oh La otra, la otra la oh Por tu culpa estoy con la oh Ella me da su cariño Ella me da su amor En cambio de la casa soy yo Soy el que pongo la plata Ella me da su cariño, ella me da su amor, en cambio en la casa soy yo, soy el que pongo las papas. Arriba la merced, el cuchillo y el grito. Se han cansado, levanten la mano los que tienen amor nuevo. Diez meses con la misma mujer No sabe lo que fue mi pandemia A vos no te ha tocado Y este es de Jujuy, el grupo ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Rico! ¡Rico! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Sentado, sentado Zumba, zumba Te quiero tanto Para mi salta Con amor ¡Rico! Zumba, zumba, zumba Te quiero tanto Para mi salta Morena de alma mía En tus ojos he buscado mi dicha y felicidad Morena de alma mía En tus ojos he buscado mi dicha y felicidad He buscado tanto tiempo para vivir mi dulce compañera He buscado tanto tiempo para vivir mi dulce compañera ¡Apá, apá, eso! ¡Muchas gracias! ¡Ya se acabó! ¡Eso! ¡Cabrón! ¡Ya se acabó! ¡Cabrón! 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 Yo te amo, yo te amo Te quiero mucho Soledad, tu amor es puro Soledad, por eso canto Soledad, 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 soledad Te quiero mucho Soledad, tu amor es puro Soledad, por eso canto Soledad, soledad, soledad Arriba la cara Muchas gracias Seco, seco, seco Sí, 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 sí Como dicen Chano Chano Los salteños son Los jujeños son Como Esa es violencia de género Los salteños son Todos Los jujeños son Bruto Gracias por decirme potro Escucha Escucha Como La paga Arriba 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 Vuelve Vuelve Dentro de mi alma, tengo la pena, dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te robaste mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, te robaste mi amor Bueno, 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 eso, las chicas solteras, bueno, bueno, no se casen, hijo de puta, así, que linda es alta, que lindas son sus mujeres, que lindos sus gauchos. Tengo una pena dentro de mi alma, tengo una pena dentro de mi alma, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, no estás mi amor, si tú no estás, 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 si La verdad que la música salteña es tan alegre Y como la música no tiene fronteras En Jujuy se baila Escucha la viola ¡Así! ¡Llévanos, llévanos! ¡Cuidado! ¡Para salta la virtha! ¡La chica soltera! ¡Nonón, y el g generating! ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Chano Chano le gusta por el ano Que no me escuchen, Chano ¡Salud! ¡Salud! Había sido juguito de calzón Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Nueve meses con el mismo calzón Ese jugo ya está vencido ¡Uh! Ha llegado los asos Este es el ritmo de Salay Junto al grupo ¡Felicidad! ¡Ese! ¡Cincer! ¡Cincer! ¡Sanfa bien! ¡Uno! ¡Uh! Ha! ¡Uno! Ha! ¡Uno! Ha! ¡Ese! ¡Rino! ¡Uno! ¡Uh! Uy! A mi compadre que cosa le han dado, a mi padrino que cosa le han dado Andaba yendo el patio de su casa, andaba lavando ropa de sus guaguas Antes salía un día chupaba, hasta la vieja nos acompañaba Andaba yendo el patio de su casa, andaba lavando el calzón de su suegra Que cosa le han dado, que le han preparado, seguro le han dado juguito de calzón Que cosa le han dado, que le han preparado, seguro le han dado juguito de calzón Chiquitito el poderoso Cuando crezca el pato va a ser igual que yo Ya tiene chaleto, pantalón negro, camisa, sombrero Que cosa le han dado, que le han preparado, seguro le han dado juguito de calzón Que cosa le han dado, que le han preparado, seguro le han dado juguito de calzón Chabela Arriba Arriba Para Central Norte Juventud Para las 14 No sé qué dicen El blanco de la merced Ritmo de pinpinchan o no se vayan Es un saludo cariñoso, desde Jujuy A ver che, donde está los Salsa, del grupo Felicidad Che ¡Allá! ¡Dame atrás a los che! ¡Dame atrás a los che! No quiero que te marches, no quiero que te marches Porque si ya no llamo, no voy a vivir atrás ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermanito? No la busco en mi canal, y no estaba en la merced Todos me dicen, todos me dicen, que he sido con chupa y chicha Ay, porque no hay maldita, en los carnavales, en los carnavales Todos me dicen, todos me dicen, que he sido con chupa y chicha Ay, porque chupa y chicha, en los carnavales, en los carnavales Quiero las palas arriba Parece que va a llover, parece que va a llover Ya tengo corona Me falta el virus Nos tienen bronca, nos tienen bronca Porque somos lo más alegre Nos tienen bronca, nos tienen bronca Porque somos, suena la más Arriba mi salsa Ya estamos en sábado de carnaval Y todos dicen, gracias a Dios Yo también soy juje ¿Cómo? Gracias a Dios Viejita mentirosa ¿Qué les importa si me macho? Si me emborracho es con mi placa ¿Qué les importa si me macho? Si me emborracho es con mi placa ¿Qué les importa si me emborracho es con mi placa? ¡Saltando! ¡Hueh, hueh, 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 hueh Ya pasó el sábado de carnaval Ya pasó el domingo ¡Hueh, hueh, 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 Ya estamos en carnaval de flores Carnaval, quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós El enujo de tu amor No se puede tirar puente El enujo de tu amor Suena la banda felicidad ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡A vergarse bailando! ¡Para mis altas felicidades! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Solo, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Saludos amigos, gracias por estar Ya le quiere meter el bicho a su madre Bueno, nos vamos a despedir ya Están los chicos de Guanabara Los chicos Les comentaba que con esto de la pandemia Nueve meses en la casa Sin poder salir a trabajar con la música Tuve que hacer algo ¿Qué hiciste pues? No podía estar así durmiendo todo el día Entonces me puse a pintar las rejas Las puertas Y a la noche mi mujer Pintame Que le haga los claritos Había rata en la cocina Había un montón de pozo Empecé a revocar Aprendí a revocar Y mi mujer a la noche Revocame Aprendí a cambiar el aceite también al vehículo Y mi mujer a la noche Quería que le cambie el aceite Había fritado toda la mañana las empanadas Y así no sabía cómo conquistarla Porque en la parte íntima yo ya prácticamente nulo Estaban cerrados en la farmacia Estaban cerrados en la farmacia Solo bebían este No Alcohol en gel y adermicina Entonces me puse a cocinar Compré fideos mostacholes Medio kilo Lo hice tostar En una cacerolita En una cacerolita le puse Cebolla Tomatito Arbeja Y medio kilo de sobaco Porque está Está caro el lomo Y le digo Vení amor Probá que tal está Y me dijo Ay que rico Si, si Ay que rico Si, si Ay que rico Si, si ¿Dónde están mis cuerpos? No han subido nada casi Ahí hay un cuerpo Este ya no es cuerpo de sirena Este es cuerpo de cisterna De Jujuy Felicidades Si Chiquito Gracias Alfredo Belleno Desde Buenos Aires Para todo el mundo Un saludo para Jomina de Banquiel La chica de Cé Solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía Y no te encuentro Allá en el fondo Un cuerpo de sireno Tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Hijo ¿Cómo dice? Te busco vida mía Y no te encuentro ¡La puso de vida! ¡Eh, eh, 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 eh! Rico eso Hacia así No solo una noche, me tome tan solo una noche Quiero tenerte, me busco vida mía y no te encuentro Un cuerpo de sirena, me ha hecho un cuerpo de sirena Quiero tenerte, me busco vida mía y no te encuentro Una cosita les voy a decir A mi no me interesa el cuerpo de la mujer Me interesa su cora Su corazón Cómo me trata Qué más Qué te gusta Qué Cómo te hace el amor Felicidad Salgando Así Eso Muchas gracias Que Dios lo bendiga Gracias Que diga noche Gracias Alfredo Guerrero Soluciones Salud 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 Quiero tenerte Quiero tenerte Viva Salta Viva Salta Viva Salta Viva Salta Viva Salta Viva Salta Orgullo Nacional Orgullo Nacional Viva Salta Viva Salta Viva Salta Con cariño Con cariño Que me hacía Y nunca la veía En estos nueve meses Vuelta Vuelta Y me di cuenta De su lunar Y ustedes hoy tienen que valorar la vida Porque de aquí no van a llevar nada Solamente lo sentado, lo que has bailado, lo que has chupido, lo que has comido Y los ñiqui ñiqui ¡Felicidad! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Beso! ¡LICO SABOR! ¡Eso! ¡Para los filmadores! ¡Para la diadrita! ¡Azul dice! ¡Gracias al mundo a los muchachos! ¡Los anteriores! ¡Gracias por la buena onda! ¡LICO SABOR! ¡LICO SABOR! ¡Beso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Cuando te mueras, nada vas a llevar De tu casa, el otro se va a adueñar Tu gorrita, el otro lo va a usar En tu cama, el otro se va a acostar Tu platita, yo me lo voy a gastar Hoy quiero cantar, mañana quiero bailar Las albeñitas, por donde andas Una me llorará, la otra se alegrará En mi tumba, nadie se va a ver las aguas ¡Salud hermano! Gracias, que lindo es la vida Y que rique la bebida ¡Salud! ¡Jugo! 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 ¡Jugo Tu zapatilla, ¿qué? La otra lo va a usar Tu bombachón, la otra moviliza En tu cocina, la otra va a cocinar Tu pajarito, la otra lo hará boli Hoy quiero cantar, mañana quiero bailar Los ardeñitos, ¿por dónde andas? Una me llorará, la otra se alegrará En mi tumba, nadie se va a acordar La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a hacer Chao, 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 salud ¿A dónde están los aplausos? ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se escuche! César, muchas gracias por formar parte de este gran orteñazo Bienvenido a la Merced Deja de copiar, ya se ha bajado este Claro, como ha visto chicas lindas Mira esa El aplauso para César, uno de los artistas Y se va todo el carnaval jujeño En esta oportunidad, Gustavo Aquí la noche del orteñazo en la Merced ¡Se va César! Y su grupo, felicidad Se va César Ha dejado todas las reminiscencias del carnaval jujeño Lo trajeron acá a la Merced Como anticipándonos lo que podríamos vivir Si nos comportamos bien No se escucha nada ¡Una más y no jodemos más! 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 ¡Impresionante! La noche vestida de carnaval Con uno de los máximos exponentes Si hablamos de carnaval Arrancando Como le veníamos contando a César Si esto fuera un carnaval normal Fin de semana completo Sin reconciliado, trabajando Así es Y bueno, por supuesto En los carnavales Después de los nueve meses Tenemos novedades Entonces Esto está haciendo Que no reproduzcamos más Porque hay aislamiento O sea, no te podés encimar Al salir de aquí ¡Gracias amigos! ¡Nos veremos! ¡El año que viene! Voy a rezar por ustedes Para que puedan continuar En esta vida terrenal Y si tienes que partir Alza el cielo Que seas vos primero El año que viene Volveré a cantarte a ti El año que viene Volveré a brindar por ti Suena la batalla De este pobre corazón Es la merced y vidrio De mi amor Morenada ¡Felicidad! ¡Felicidad! A los animadores El año que viene volveré a cantarte a ti El año que viene volveré a cantar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Y mi santa y mi niño de mi amor El año que viene volveré a cantarte a ti El año que viene volveré a cantar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Es la merced y río de mi amor Regresaré, morenita bella flor Te esperaré a la sed de mi amor Regresaré, morenita bella flor Te esperaré, morenita bella flor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!